Por Dios que esté enfocada después de el rato que yo me he intentado enfocar Necesito un disparador automático Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy voy a hablar sobre cómo utilizo la base Face Hand Body Porque Gloria me lo solicitó en el vídeo anterior de productos favoritos Face Hand Body es uno de mis productos favoritos desde que la probé hace bastantes años Tuve el tamaño pequeño de 60ml y después me compré la de 120 Porque es mi base favorita, me encanta y lo utilizo bastante Dentro de que yo no me maquillo a diario, como siempre digo Me maquillo fines de semana o algún día por la tarde que vaya a hacer algo un poco más especial Mi tono es el C1 que es el más claro con subtono amarillento, oliváceo o algo así Tengo un vídeo comparando esta base de maquillaje con la Waterway también de IMAX En el que me aplico la base de maquillaje con tres herramientas distintas, más o menos Y las comparo, así que voy a dejar ese vídeo en la cajita de información y por las tarjetas Para que veáis sobre todo de qué formas puedes aplicar la base de maquillaje Y aquí me voy a centrar un poco en con qué productos lo acompaño y cómo hago para que a mí me guste Porque lo que Gloria decía es que a ella se le va súper rápido, le parchea y no le gusta nada en sí la base de maquillaje Pero la tiene y la quiere usar, entonces pues quería mi opinión de cómo la uso yo Para empezar es una base de maquillaje que tiene mucha composición de agua, así que es waterproof Y tiene muy 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 poca cobertura Hay bases de maquillaje, porque yo la tengo, la Next to Nothing, que tiene aún menos Pero esta tiene poca cobertura, ¿vale? A mí me encanta, es el efecto que más me gusta, no me gusta que la piel se me vea muy marcada De hecho, el que se me noten pielecitas, que depende del día, hasta con esta se me nota Y que se me note que llevo base es que no es algo que me guste, nada Entonces, por eso me gusta tanto esta, porque la cobertura es muy muy baja Yo no he encontrado todavía ninguna de otra marca que la reemplace Porque hay muchas imitaciones y sobre todo con este formato de envase Están saliendo últimamente muchas en Deli Plus, en Essence, en Make a Revolution Pero ninguna de las que yo he visto reseña, sobre todo porque no las he probado Tiene un acabado igual que este, no simplemente el envase Entonces, yo sigo con esta a muerte, me encanta La suelo utilizar con prebase, con productos en crema encima, si me apetece maquillarme de esa forma Con polvos para sellar matificantes, productos en polvos que quiera meterle Y después con fijador, así es como yo la suelo utilizar Me dura bastante en la piel, hace que los productos encima se trabajen mucho mejor Que es para lo que más me gusta una base de maquillaje Mantiene ese efecto natural que a mí me gusta llevar en el rostro Es verdad que los ojos me gusta maquillar, los no naturales O sea, pocas veces me maquillo el ojo simplemente marcando un poco la cuenca Y unificando el tono del párpado que parezca que naturalmente pues tiene una forma más perfecta No, yo suelo meterle colores naranja, morados y me gusta meterle brillo O sea, que se ve que los ojos están maquillados, ¿vale? No soy mucho de delineador pero sí de jugar con las sombras Y con el rostro pues soy un poco más simple, más... que me gusta más natural Este tamaño, 120, es mucho más grande que lo normal Pero es verdad que es face and body Es por utilizarlo también en el cuerpo, que yo no lo utilizo nunca, ¿vale? Pero también se puede utilizar Y aparte es una base de maquillaje que bueno, que si te gusta pues la puedes gastar Se utiliza bastante porque la cobertura es bajita Sobre todo si quieres más cobertura tienes que utilizar más Pero a mí la otra me duró muchísimo Su precio es de 38 euros creo esta Y 32 la otra No sé, de todas formas el enlace lo tendréis de esta en particular Las de 120 en MAC Y ya podéis bichear para comparar el tamaño, precio y tal Si te gusta, hombre, yo te recomiendo esta porque te sale mucho más económica que la pequeña Pero yo antes me compré la pequeña para comprobar y corroborar que me gustaba Que os dejo con la aplicación Y nada, si te gusta este tipo de vídeo, si te gusta este tipo de reseña un poco más específica Algo concreto, pues me lo dejas por los comentarios Me pides alguna de otra base o lo que sea si quieres Porque bueno, como ves, pues Gloria me la pidió la semana pasada De hecho, esta semana, el miércoles Y ya lo estoy grabando el domingo Porque claro, como motiva, ¿no? Dar la información con una razón porque alguien te la ha pedido Sabiendo que vas a ayudar a alguien Vamos con la aplicación Vamos a comenzar Como he dicho en la introducción Hoy voy a utilizar los productos o la forma de acompañar a la Fijamodic Que más me gusta Por tanto, si queréis ver la aplicación de tres formas distintas Con tres brochas o esponjas diferentes Tengo el vídeo en el que comparaba esta base de maquillaje con la Waterway También de MAC Tenéis esa aplicación, me parece un poco tonto volverla a repetir cuando está en ese vídeo Así que yo hoy voy a utilizar la Beauty Blender Que es mi forma favorita de aplicar Esta base de maquillaje tiene una cobertura muy, muy, muy baja Entonces normalmente la gente o no la utiliza con la Beauty Blender O no os recomiendo porque resta más cobertura Pero mi forma de maquillarme es la mínima cobertura posible No me entusiasma en el rostro, ¿vale? En la ojera sí, pero en el rostro no Yo lo que quiero es que se vea una piel bien Y la función que a mí más me importa de una base de maquillaje Es que después los productos que pongas encima Pues se trabajen mejor Funcionen mejor Tengan más pigmentación Duren más La base para mí no es para cubrir mi rostro A lo mejor sí para unificarlo Porque tengo marquitas, se me notan mucho las venas Tal y cual, pero que no me importa tanto Así que el restarle cobertura o que tenga un menos Pues me da igual Creo que en el otro vídeo no enseñaba Pues la aplicación con las manos Es una forma que estoy haciendo últimamente Por prisas, básicamente También está ahí Yo lo estoy utilizando Sobre todo este fin de semana Por ejemplo, que me he maquillado dos veces fuera de casa No ha sido con esta base de maquillaje Ha sido con otra Pero bueno, he utilizado las manos Te las limpias bien antes Y te las limpias bien después Lo primero que yo hago es hidratarme la piel Entre comillas Yo creo que estoy utilizando un serum Que enseñé en los vídeos favoritos Que fue el vídeo pasado De original creo que se llama Es un serum para controlar la grasa Y creo que eran los poros Me gusta muchísimo Lo utilizo todas las mañanas Entonces eso es algo que ya tengo en la piel Cuando voy a utilizar el maquillaje Y un primer que sea matificante Que sea refinador de la piel Que deje una sensación en la piel más perfecta En vez de un primer hidratante Porque esta base de maquillaje es muy líquida Está hecha base de agua de hecho Entonces te va a dar mucho glow a la piel Y teniendo la mixta Pues no me entusiasma ese acabado Aunque sí la base me encanta En este caso voy a utilizar el All Star de Color Pop No es mi primer favorito la verdad Pero bueno, lo estoy utilizando porque lo tengo No lo volvería a repetir Y probaría otros que haya en el mercado Que hay un montón de primer ahora mismo Lo utilizo este sí con las manos Y si voy a estar muchas horas Sea cual sea la base que voy a utilizar También utilizo el primer Professional de Benefit Para esta parte de aquí Me encanta Ahora lo que yo haría sería ponerme el precorrector Que en este caso utilizo el Salmón de Criolán No es algo tampoco que utilice con esta base Con todas Y siempre en este momento del maquillaje Esto es algo que no me salto nunca Y ya pasaremos a la aplicación de la base Es muy simple Yo utilizo bastante cantidad creo Pero es que es una base muy líquida Y de todas formas es posible que hoy Me haya pasado por estar hablando Esta base también se puede modular Se pueden aplicar varias capas Por tanto si veis que en algún sitio Queréis un poco más de cobertura Se vuelve a aplicar y listo Y yo como he comentado Pues lo utilizo con la Beauty Blender Es verdad que encima la Beauty Blender También aporta jugosidad a las bases Porque la humedeces con agua Y ese agua pues quiera que no Se te va aplicando en la piel Aún así y aunque ese no es la capa Beauty Blender porque le quita cobertura Y eso a mí me gusta muchísimo Me ha sobrado aquí un montón Entonces yo por ejemplo Que haría en este caso Que me ha sobrado base Sobre todo si me ha sobrado Pues utilizarla en la frente Que es donde puedo tener más granitos Y en la barbilla La nariz porque tengo más rojece Al final los sitios donde más queráis poner cobertura Pues se vuelve a aplicar Y este es el acabado que se le queda Recién aplicada Súper jugoso Se quedaría con algo más de cobertura Si lo aplicamos con una brocha Si queréis ver el acabado En el otro vídeo Lo tenéis Aunque esta base Tiene muy poca cobertura Yo hago hincapié En la parte de la oreja Y de la mandíbula Para que no se noten cortes O texturas extrañas Normalmente Si voy a estar maquillada Mucho tiempo Ahora utilizaría los productos En crema Como serían iluminador O contorno ¿Vale? En crema Yo no utilizo colorete en crema Pero esos dos sí Ahora lo que haría Sería ponerme mi corrector Voy a utilizar el Cover Eye and Skin Concealer De la gama y por la alergénica de Belle Que me está gustando un montón Es el que llevan en el neceser Este fin de semana Y también lo utilizo A las dos veces que me he maquillado Me ha durado bastantes horas No me esperaba tanto La verdad Y me está gustando mucho Yo utilizo Para las ojeras Un polvo distinto Porque el del rostro Es muy matificante Para las ojeras Utilizo el Light Blush De los Mineralize Skin Fin De MAC Que pasa que este Me oscurece un poquito La ojera Me gustaría que No lo hiciese Pero bueno Lo hace Entonces tengo también Otros polvos Que me gustan Porque son más blanquecinos Pero en cuanto a textura Y como quedan en la piel Estos me encantan Y para el rostro Lo que utilizo Son los Blots De MAC No cambio estos polvos Por nada De hecho los terminé Y estuve unos meses Sin comprarme estos Para intentar utilizar Los demás Y dije Que cuando me los compre Adiós Que pasa Que me los he terminado comprando Porque encima Tengo una boda La semana que viene O sea Ahí ya lo iba a usar No sé por qué empecé Antes Qué excusa puse Para empezar a utilizarlos antes Pero el caso es que Ya no utilizo otros Como yo sabía Que iba a pasar Mi tono es el Medium Pero no aporta mucho color Yo soy muy blanquita Los cojo con una brocha Súper súper preta Esta brocha No ha cambiado por nada Es de bronceador De Cotul Y es que me encanta Para el rostro Los voy presionando A toquecitos Sobre la piel Son unos polvos Que instantáneamente Ya se nota El efecto mate Y más con esta brocha Tan prieta Me encanta Lo que pasa es que Son unos polvos Muy finos Y es muy finos Y no me acartona La cobertura de la base Es muy bajita Entonces me gustan Es verdad que si utilizo Una base que tenga más cobertura Que casi nunca lo suelo hacer Pero bueno Si lo hago A lo mejor utilizo Los Mineralize U otros O estos Pero con una brocha Que difumine un poquito más Que no sea tan tan prieta Pero normalmente Esta es la combinación Que más me gusta Y ya se le ha quitado Totalmente El efecto glow Pero como tiene tan baja cobertura Es una base tan tan liviana Pues me encanta Y este es el acabado Que se le quedaría A mí así Me dura bastantes horas Es verdad que es una base Muy 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 de baja cobertura Que bueno que se puede ir Pero es waterproof también O sea A mí me dura Y la piel se me queda bien Los productos que pongo encima Que me parecen muy importantes Se mantienen bien Durante el paso de las horas Se me olvidaba completamente Y para finalizar Estoy haciendo ahora Las tomas de cerca Un fijador de maquillaje ¿Vale? Yo utilizo en este caso El Make Up For Ever Mi Sunfix 2 Estoy probándolo Me lo compré así chiquitito Para completar un pedido de Sephora Y me gusta Es mi favorito Es que he probado muy pocos Fijadores de maquillaje En spray la verdad Pero vamos No está mal Me gusta bastante Lo que pasa es que el precio es altito Pero vamos El que tengáis Pero súper importante Un fijador de maquillaje Y si lo que quieres es Contrarrestar Contrarrestar Glow y tal de la base Pues igualmente Uno que sea Equilibrante Matificante Yo tampoco Recomiendo Ponerlo todo Siempre Matificante Porque entonces la piel Te va a hacer Efecto rebote Pero bueno Cuando yo utilizo Esta base de maquillaje Y quiero que dure Pues lo hago así Y nada más Por mi parte Eso era todo Espero que te haya gustado Y si es así Por favor Dale un like al vídeo Compártelo Para que lo vea la gente Y comentame lo que te apetezca Por los comentarios Por mi parte Nada más Muchísimas gracias por estar ahí Y Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!